Cuando el piso pélvico está dañado, por lo general está flojo, estirado, un poco atrofiado, como llamamos nosotros los médicos, y no funciona tan bien. Entonces, ¿qué puede suceder? Pues ya te lo voy a contar. Un número uno, lo más frecuente, flacidez vaginal. Así es. El canal de parto, o también llamada vagina, se afloca, se pone un poco más estirada, digamos. ¿Y qué ocasiona esto? Pues a veces no ocasiona absolutamente nada. A veces la mujer puede percibirlo en las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el roce del pene con la vagina disminuye y no se aprecia tanto, y pierde un poco, incluso a veces, de sensibilidad, tanto para la mujer como el hombre. Y cuando es muy exagerada la flacidez, incluso puede llegar a hacer que la mujer tenga una menor calidad de sus orgasmos. Vamos con la segunda, incontinencia urinaria. ¿Qué es eso? Pérdida involuntaria de orina. Cuando toses, estornudas o haces algún esfuerzo, ¡chum! Se te sale un chorrito de pipí. Así es, eso es consecuencia de algunas partes del piso pélvico que están un poco flojas. ¿Estás preparada para la tercera? Aquí voy. Prolapsos. ¿Cómo lo escuchas? La palabra que seguramente has escuchado que conversan tu mamá, tu abuela o incluso mujeres de edad avanzada. ¿Y qué todas ellas atribuyen eso? ¿A qué? A la edad. Pues déjame decirte que no es así. El prolapso, así como también la incontinencia y la flacidez, no son normales que sucedan. Es producto de un piso pélvico dañado. ¿Pero qué es el prolapso? El prolapso, te cuento, es la salida a través del canal vaginal de los órganos que están alrededor de la vagina. Como pueden ser un prolapso de vejiga, es porque se sale un poco el reservorio donde se almacena la orina. Dos, el prolapso de matriz, cuando se sale parte de la matriz o incluso completa a través de la vagina. Y tres, el prolapso rectal, que es cuando se sale la parte de atrás o el recto a través de la vagina. Todas estas condiciones que te acabo de mencionar, flacidez vaginal, incontinencia urinaria y prolapsos de cualquier parte de la pared de la vagina, pueden prevenirse. Como lo escuchas, pueden prevenirse y también, si ya están presentes, pueden mejorarse. ¿Con qué? Con cambios de hábitos, con ejercicios, con buena dieta y por supuesto, con buena asesoría médica. Consulta a tu médico, no te quedes callada. ¿Por qué? Porque hay solución. La cirugía es una opción, sí, pero no necesariamente siempre es la primera opción. Y es por eso que yo aquí te quiero enseñar siempre lo mejor y lo que tú puedes tener a tu mano para mejorar la salud de tu vagina. Si te gusta esta información, compártela, dale like y ayuda a muchas otras mujeres que como tú, a lo mejor no salían nada del piso pérdico. Soy Sufía Herrera y lo puedes encontrar en todas las redes como arroba.mio.mio.mio.mio.mio.mio.mio.